Nos vemos en Telecinco. A partir de mañana, plantas para riate, pack de 6, por 1,99 euros. Y Rosal, 2,99. Además, déjese ayudar por un robot de cocina que mezcla, raya, bate y amasa. 59 euros. Señora, le cambio sus lonchas Navidul por tres paquetes de lonchas de este jamón. Y si además le regalamos un monitor de aeróbico, el libro de los visigodos y un apartamento en Torrevieja. Que no, que yo me quedo con mi Navidul, que siempre me sale bueno. Que no la lías, chaval, que ella con su jamón no se la juega. Lonchas de jamón Navidul, como siempre, buenísimas. Todos los niños tienen derecho a una buena alimentación. Y como estos niños, Tulipán quiere ayudar a conseguirlo. Por eso, Tulipán colabora con el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. Para repartir en las escuelas de Kenia las comidas que los niños necesitan para crecer en todos los sentidos. ¿Ha sido infiel a tu pareja? Aunque duela la verdad. ¿Tienes deudas económicas por tu excesiva afición a consumir? Aunque destape sus secretos. ¿Estás seguro? Sí, no pasa nada. El concursante más sincero. No, 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 no. Llegará donde nadie ha llegado. ¿Le perdonarías una infidelidad a tu mujer? El juego de tu vida. Esta noche a las 12. El 25. Vision Lab te ofrece una visión más feliz de los viajes. Y siempre en Vision Lab, tu segundo par de gafas gratis. Lo peor que le puede pasar a un autónomo es que pongan límites a su trabajo. Por eso hemos diseñado el plan Superautónomos de Vodafone. Internet con banda ancha móvil. Más llamadas a fijos nacionales y móviles de tu negocio. Ahora por 25 euros al mes. Es el momento de ser más autónomo que nunca. Es Vodafone. ¿Crees que son las arrugas lo que más te envejece? Con el tiempo la piel pierde su colágeno. Aparecen zonas hundidas y el óvalo pierde definición. Esto envejece más que las arrugas. Remodelador colágeno de L'Oreal. Estimula la producción de tu propio colágeno. Devuelve volumen y consistencia. Y redefine el óvalo facial. Recobra la juventud de tu rostro con remodelador colágeno de L'Oreal. Si cualquier picor es desagradable, imagínate este. Es un picor que te afecta hasta en el carácter. Se te quitan las ganas de todo. Te sientes incómoda contigo misma. Prueba Dermobagisil. Una crema indicada para la zona vaginal externa que elimina el picor rápidamente. Notas cómo desaparece. Dermobagisil alivia el picor más íntimo. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Renueva tu piel. Única. Renovador celular. La crema diaria que renueva la piel madura desde el interior. Adolfo Domínguez. Deja salir tu lado más suave y femenino con las nuevas bandas de cera inteligentes VET con vallas. Eliminan el vello eficazmente y a la primera. Sus ingredientes específicos cuidan tu piel dejando una suavidad que dura hasta cuatro semanas. VET siente la belleza. Colacao patrocina Opción 100% San. El Colacao Energy. Te lo tomas donde quieres. Como quieras, Colacao. Cuando llega el buen tiempo, el calor nos obliga a cuidar la alimentación de los niños. Con la subida de las temperaturas, pasan más tiempo en la calle y consumen más calorías, lo que puede afectar a su rendimiento. En estas épocas cobra especial importancia la merienda, un aporte nutritivo necesario para afrontar las tareas diarias, las actividades extraescolares y los juegos de su tiempo de ocio. La merienda debe ser completa y nutritiva, pero nunca debe saciar al niño, de manera que conserve el apetito para las comidas principales. Los alimentos más aconsejables son los lácteos, combinados con cereales o con fruta, alimentos ligeros y de fácil digestión, pero muy ricos en nutrientes. Además, en los períodos más calurosos hay que favorecer la ingestión de líquidos, que ayudan al organismo a mantener una correcta hidratación. En definitiva, la merienda ideal es aquella que nos garantiza estas propiedades nutritivas y por su sabor resulta también atractiva para el niño. Colacao ha patrocinado Opción 100% San. El Colacao Energy. Te lo tomas donde quieres. Como quieras, Colacao. Con las últimas innovaciones en odontología estética, nuestros cirujanos orales y maxilofaciales pueden perfeccionar y recuperar tus dientes. O pueden iluminar tu sonrisa con las modernas tecnologías láser de blanqueamiento dental. Si deseas una boca más bonita, llama a Corporación Dermoestética. ¿Y hoy te mereces un Donuts? Cada día, con lo que te mueves, te lo mereces. ¡Donuts! Desnatado con una capa de fruta y tan bueno, solo puede ser arte de magia. Nuevo Vitaliña Duo, el cremoso de Vitaliña con una deliciosa capa de fruta. Vitaliña Duo, también del baricoque. En Expo el agua será cientos de conciertos y lo que quieras. Expo Zaragoza 2008. Vive la mayor fiesta del agua en la Tierra. En Ono te ofrecemos 6 megas, televisión y teléfono, todo incluido por solo 28 euros los dos primeros meses. Señorita, con nosotros es más barato. Pero, ¿por qué no incluimos cuota de Lilian y descodificador y con la mitad de megas? Las cosas buenas son las que no te engañan. Consigue Ono 3 por solo 28 euros llamando al 1400. Una definición de imagen perfecta, gracias a su tecnología Full HD de 100 Hz y nuestro exclusivo diseño Crystal Design. Serie 6 LCD de Samsung. Con Samsung puedes imaginarlo. Podría ser sin duda una de las noticias del año. Un conocido medio mexicano dice que Genoveva Casanova y Luis Miguel han tenido una cita más que amistosa en Madrid. La situación es que ambos están separados de sus parejas y por lo tanto son libres. Pero la ex de Cayetano Martínez de Irujo ya se ha pronunciado sobre esta posible relación y lo ha hecho en este programa. Hoy les mostraremos sus declaraciones. Pero también hoy vamos a hablar, lo saben ustedes, de Operación Triunfo. Vamos a hablar de Iván, el concursante de esta edición. Ha tenido un monumental enfado con, ¿quién si no? Con Risto. Después de la gala llegó incluso a amenazar con abandonar el concurso. Esta tarde les vamos a mostrar la secuencia inédita a esta hora de este nuevo enfrentamiento. Y además analizaremos con nuestro jurado especial, ya lo saben, una gala que ha sido especialmente polémica. Todo esto y mucho más en unos minutos, les esperamos. No me lo puedo creer. ¡Policía, policía! ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están los maderos? No hay maderos, solo un tipo con un tronco en el plató. Parece mentira, Benito, que te juegas el puesto. Mira, como manches el colchón visco látex, natura de lo mónaco, el Richard nos mata. Ya, ya, perdona, es que ayer hubo fiestor en mi casa y es que encima un colega me ha rejado el colchón. Pues lo tiene fácil, cambia de colegas y sobre todo cambia de colchón. A ver, ¿qué remedio? Uno como este, Puri, que lo dio. Un colchón visco látex, natura de lo mónaco, con efecto memoria, adaptabilidad total y propiedades termo... Termosensibles, Benito, termosensibles. Pues nada, si lo quieres, cómpratelo. Llama al 902-460046 y listo. Ya, ya me gusta de mí, Puri. Pero yo con mi sueldo de becario no me puedo permitir estos lujos, ¿sabes? Pero qué lujos ni qué lujos. Si ahora tú puedes tener tu colchón visco látex, natura de lo mónaco, desde tan solo 16 euros al mes. Sí, exactamente. Apunta. 902-460046. Y venga, tira para el curro que además de probar el colchón vas a probar la lista del paro. Nuevo Active Bifidus de Clesa. El placer de beber la mejor leche con fruta natural y bifidus con un excelente sabor. Active Bifidus desnatado de Clesa. Patrocina YoSoyBea.